Saludos amigos de Música Talento S.E. Traemos para ustedes información del mundo del entretenimiento. Pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. La presentadora boricua Vanessa Claudio, quien se encuentra en Guayaquil para ser parte del show denominado La Última Gala, donde participarán varios de los integrantes del Poder del Amor. En exclusiva para Ecoavisa, Vanessa Claudio afirmó que no será parte de la segunda temporada del reality. Quise darle la noticia, pero he decidido no continuar en el Poder del Amor. Decidí retomar mi carrera en México. Fueron unas situaciones que analicé, pensé y definitivamente quiero tomar esta decisión. Ya obviamente se lo mencioné allá a la producción de Production House, igual eternamente agradecida. Vanessa indicó que más pudo su tranquilidad que la exposición mediática y que está en conversaciones para ser la presentadora de un reality en México. Hay cosas que pesan más en la vida de uno, que no necesariamente un sueldo y una exposición. Pesa mucho más la tranquilidad, el sentirte segura, el estar contenta en otros sentidos. Y fue lo que pesó hablando, lo hablé con mis padres, obviamente, siempre con mi mamá especialmente. Fue algo muy pensado y fue la decisión que tomé. Y pues gracias a Dios las ofertas no me han faltado y pues ya incluso estoy a punto de cerrar algo en otro país, en México, nuevamente, en mi casa, que regreso, si Dios permite. Y seré conductora de otro reality en México. Además recalcó que esta decisión la tomó por respeto y no por cuestiones del corazón. No tiene nada que ver con el corazón, tiene que ver con respeto, que eso es algo muy diferente, pero bueno. Y para finalizar indicó que su decisión de no seguir en el poder del amor no tiene nada que ver con el rumor de la supuesta vinculación sentimental con Sebastián, y que ella y él son solo amigos. Digo, la ilusión de la televisión es ilusión de la televisión y así siempre tiene que ser. Entonces son otras situaciones muy personales en la cual tomé la decisión, lo platiqué, como te dije, con mi familia. Y fue la mejor decisión para mí e incluso con mis amigos más cercanos. Algunos de ustedes saben, les he platiqué y yo creo que ellos también entienden la razón por la cual tomé esta decisión. Sebastián, ¿y es uno de tus amigos cercanos? También es un amigo cercano, claro que sí. Para más información de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.